hola amigos soy Jaro hoy vamos a hacer una prenda de utilidad y aprovechando también vamos a hacer reciclaje vamos a ver a quién a mí me ha pasado no sé si a vosotros ha pasado de llegar con la ropa limpia al campo y a las primeras de cambio ya algo que no hemos visto que estaba sucio no hemos puesto toda la ropa totalmente sucia entonces es una cosa esta prenda es una cosa que prevenía aquello de llegar y rápidamente ponerte sucio se llama ceñidera yo siempre toda la historia le hemos llamado ceñidera hace algunos días mente me enteré que se llamaba saón saón con peto para ser más exacto entonces como yo siempre le he llamado ceñidera pues le voy a seguir llamando ceñidera que ya en aquellos tiempos se la ponían algunas algunos hombres de campo cegando arrancando se me viene a la cabeza pues los garbanzos por ejemplo que los garbanzos tienen una especie de de sarrillo en el tallo y se ponía uno muy sucio entonces allí era era un sitio donde se veía el beneficio de la ceñidera en fin he dicho también reciclaje porque como veis tenemos aquí un saco de alimentos de gato que nos viene perfecto para esto de aquí vamos a hacer nuestra ceñidera lo primero pues también he preparado aquí una especie de croquis con unas medidas y una que nos vamos a basar en este en este croquis de haber hecho a otras he tomado las medidas más o menos que vienen qué pasa que si una persona más alta posiblemente dejándolo este trocito un poquito más alto lo que es de aquí del pecho un poquito más alto y lo que es las piernas un poquito más más bajas también más largas con eso ya estaremos haciendo como tenemos a placer porque saco para reciclar hay bastante no entonces si una no sale mal pues la volvemos a hacer de otro saco y no hay problema es bastante fácil bueno pues lo primero vamos a cortar vamos a cortar el saco vamos a cortar desde a lo largo un poquito más Gracias por ver el video. En principio nos tiramos bastante largos para que tengamos donde cortar ya con esto, para el buen reciclaje y todos los restos a los plásticos, los restos que nos van sobrando a los plásticos. Bueno, podemos empezar por aquí, con la parte de las piernas. Vamos a medir, por ejemplo, que tenemos 81 centímetros. Pues perfecto, más o menos hasta aquí. Hasta aquí tendremos 82 centímetros. Y de ancho, pues son 23, que no pasa nada porque 20, 20, 40, pues por medio, por medio justo. Lo ponemos, no en medidas estándares, es decir, es lo que nos venga a nosotros bien. 43, pues 21 y medio, por aquí. Y vamos a abrir la raja hasta unos 70 centímetros. Vamos a poniendo la raja hasta unos 70 centímetros, pues va a ser la misma. Esa parte ya la tenemos, y aquí lo vamos a marcar. Luego cortaremos todo esto que nos sobra. Ahora lo cortamos, ahora lo cortamos. Ya os digo que no son medidas estándares, es decir, si tenemos que cortarle un trozo que lo veamos que está feo pues le recortamos y no hay problema. Vamos a ver, y ahora aquí tenemos 46 centímetros más o menos del de aquí. Y aquí 25 centímetros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver la separación entre piernas. Aquí nos podemos quedar un poco antes y luego si nos va mal abrimos un poquito más. Siempre tenemos la opción. Vale. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a hacer los agujeritos. Los agujeritos vamos a comenzar por aquí que simplemente doblando dos veces y cortando pues ya tenemos el agujerito. Ya os digo que es totalmente artesanal como me gusta a mí. No pasa nada porque varía ahí unos centímetros, un centímetro arriba o abajo. Pero no importa. No importa. No importa. Vamos a ver. 42. Pues más o menos por aquí. Vamos a hacer una vez. 42 centímetros. La cintura. Está bien. Y aquí 42 también. No. 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 El centímetro. Cortamos el piquito, solamente porque como hagamos el piquito muy grande no sale un agujero demasiado grande. Vale, pues ya tenemos preparado esto, entonces ahora le vamos a poner cuerdas, aprovecho para dar un consejo con respecto a los rollos de cuerdas, cuando compráis en la ferretería un rollo de cuerdas, que viene envuelto de fábrica por supuesto, pues un consejo que yo os doy, incluso lo puede hacer el propio ferretero, con la cinta, si no tenéis, con la cinta le damos unas vueltejitas, por fuera, para resaltar un poquito, lo que intentamos es reforzar, bien, y una vez que lo hemos envuelto así, pues rompemos por dentro, metemos y sacamos y empezaremos a gastar los rollos de cuerda siempre por dentro, y de esta manera evitaremos que se nos enrede, y nos de una rabia de haberse enredado, he elegido esta de tomisa, como la llamamos, porque así a la hora de luego atarnos y desatarnos, si elegimos de un cabo solo se nos va a ir a echar y nos va a dar mucha rabia, se nos va a enredar, entonces de tomisa es mejor, es el efecto, vamos a hacer, luego para esto no tenemos que ser tampoco muy delicados, simplemente dos nuditos, un nudo, con dos nuditos, pues tenemos, ya está, ya está hecho el tema, luego cortaremos las puntas, y aquí pues lo dejamos para que nos de la vuelta, con esto tenemos de sobra, si queremos, para que no se abra, le hacemos otro nudito, y así pues lo hacemos a todos los, a todas las partes, donde hemos hecho el agujerito, con dos nuditos, nos aseguramos un poco, que no se nos aflore, que no se nos pierda, y por aquí, nos vemos en el próximo dos até ahora, pero bueno, pues lo hacemos un poco, Gracias. Aquí le dejaremos un poquito más para atárnoslo atrás y volvemos a hacer el ennudito. Y ahora aquí arriba. Esto recordad que es para saenas de algo donde vayamos a ensuciarnos, no es donde una saena de campo que nos vaya a salpicar chino, piedra o palo, recordad que esto no protege nada, protege suciedad, solamente, no me malinterpretéis. Este le damos un poquito más para, según talla de la persona. Y aquí, pues, más o menos atamos una distancia prudencial, aquí parece que está bien. Podemos hacer una lanzadita si queremos, por sí, para que admita más y menos apertura. Vale, pues, pues ya, ya casi está. Vamos a hacer la prueba. Está muy bajo. Pues, fijaros que fácil se sube. Se sube. Un poquito más. Y ahora de esta manera, pues, echamos atrás nuestra lanzada. Y atrás. Y ahora. De esta manera, toda la suciedad, cuando vayamos a trabajar el campo que se nos queda aquí, pues no lo tenemos en la ropa. Una protección que queremos manchito, ya cada uno a su gusto, queremos manchito de aquí y ya cada uno como le guste. Espero no haberme dejado nada atrás del consejo que os he dado hoy. Es una forma de reciclar, ya veis que lo hemos hecho con un saco de comida de gato, o puede ser con un saco de cualquier cosa. Y lo hemos reciclado de esta manera y como es una cosa que no ha costado tan poco, pues si se nos rompe o algo, pues otra vez rápidamente la tenemos hecha y ya veis que rápido hacerla. Bueno, pues amigos, espero que os guste. Hasta otro vídeo.